¡Suscríbete al canal! Son solamente para su entretenimiento Y todo lo dicho y mencionado es como siempre Alegadamente de principio a fin Siempre se les provee la nota legal al principio de cada video Para los que les interese leerla Vamos a mover esto por acá por la esquinita Y vamos a comenzar Soy una autorotista mis amores que habla muy directo Si usted es una persona que es sensible Bueno, ya no puedo ayudarla ahí Solamente quiero advertirle que siempre hablo con directo y con la verdad Y el que no quiera escucharlo No tiene que escucharlo, no tiene que verme Bueno, vamos a comenzar Vamos a ver qué hay para Lilian griego Vamos a ver, vamos a ver Sé que hay ruedita afuera Pero es que hay carros y pues ahí no puedo hacer nada Nada, tenemos aquí el 4 de espadas Tenemos aquí El caballero de copas O no, el rey de copas al reverso El 9 de espada al reverso Vamos a ver El 6 de espadas Aquí tenemos el 3 de copas Tenemos aquí la emperatriz Tenemos aquí el as de oros Tenemos aquí el 5 de bastos al reverso Y la energía completa Tenemos aquí, vamos a ver La estrella al reverso Y aquí abajito tenemos el 5 de copas Tenemos la energía de Pisces, Cáncer y Escorpio Tenemos aquí Libra, Géminis, Acuarios Tenemos Tauro, Virgo Libra otra vez y Acuarios otra vez Mira Aquí me habla de Obviamente Muchísimo dolor Con el 4 de espadas Veo que todavía ya está en esa energía de dolor ¿Se acuerdan? Si ustedes han escuchado mi otra lectura ¿Se acordarán la lectura que le dije? Que su estado emocional Ella lo está batallando Que hay días que se siente mejor Que hay días que se siente peor Y que si no batalla las cosas bien Puede llegar a una depresión Veo aquí que somos energías ¿Verdad? Como les comentaba Si ustedes han visto en mi otra lectura Ella estaba batallando todas esas emociones Pero veo aquí Que la pérdida de Carlos La cambió La pérdida de Carlos Es como que la muerte de Carlos También se la llevó a ella Con el Que es esto aquí El 9 de espadas al reverso Mira aquí tiene un dolor Que ella trata de olvidarlo Veo que tiene un dolor aquí Que trata de dormir Veo aquí que no puede dormir Veo aquí que hay una energía muy negativa Cerca de ella Como en su casa Lamentablemente Veo aquí que hay algo que la atormenta Yo veo aquí que hay como una energía Muy pesada Y muy negativa En su casa O donde está ella Mira si ves aquí Ves oscuridad Puede ser la representación de la tristeza También puede ser la representación De un espíritu O una entidad Que no es Carlos ¿Ok? Que no es de Carlos Es otra cosa Es como brujería Como hechicería Y lamentablemente La mantiene En esa energía De no De no poder salir De esa tristeza Veo aquí que hay gente de fuera Específicamente Que le siguen tirando Como hechicería Y esto puede haber sido también En el pasado Al principio ¿Verdad? Que le echaron hechicería Porque la envidiaban La relación que ella tenía Con Carlos Alegadamente También envidiaban La vida que ella Que ella tenía ¿Me entiendes? Y como siempre Les digo a ustedes Como hay mucha gente Que quiere Mucha gente Que odia Y yo he experimentado Muchas de las cosas Raras también De gente Que no me conoce Pero alega Que sí Nada más Porque ve mis videos Y tiran un hit Que es No solamente ignorante Pero es un hit Que es hasta Que da hasta miedo Que alguien saque De su tiempo Para tratar de amenazar Imagínense Ella que era Que anteriormente De Carlos Y eso Fue exitosa Mira Aquí veo Aquí como te digo Que va a tomar Mucho tiempo Quizás Muchísimos años Para que ella sea Otra vez la persona Que era No veo Muchos cambios Positivos Como ustedes Quizás esperaban Como siempre se los digo Están en la misma energía No importa Cuántas preguntas Tú me hagas Las cartas Dicen lo que dicen Y aunque tú esperes Una respuesta Yo no te voy a dar La respuesta que tú quieras Te voy a dar La respuesta ¿Qué dicen las cartas? Nada Con las estrellas reverso Nada ha sido igual Desde que Carlos Se fue Obviamente Y nada va a ser igual Yo siento que Con las cartas Este Lilian griego No va a ser igual Físicamente Ha cambiado Se ha deteriorado Alegadamente Jamás va a ser igual Que lo que ella fue La sonrisa Que ella tenía antes La energía Que tenía antes Jamás va a ser igual Esto fue una pérdida Demasiado de fuerte Con el 5 de copa A reverso Siento que quizás Poste algo En las redes sociales En honor a Carlos Alegadamente Pero Me dice aquí Que Aunque la gente Me dice Mira Se ve mejor No lo está Ella no está Emocionalmente mejor Espero que esté Buscando terapia Si no la ha buscado Les recomiendo Que si la busque Porque lealamente Está muy mal Emocionalmente Y si siguen Esta energía Puede llegar A resultados Muy preocupantes Y peligrosos 9 of cups Caballero de copa A reverso El rey de espada A reverso No hay ningún tipo De buenas noticias Lamentablemente Ustedes quizás Me pregunten Hay algunas noticias Buenas No las hay No hay ningún tipo De acción Que sea positivo Y Alguien me dijo Que yo era muy Radical Y Como yo siempre digo Yo leo mis cartas Para los adultos No para los niños Y siempre lo digo Yo voy a decir Las cosas Como yo las vea Soy una persona así Y si le molesta Pues por favor Pues vayase a un canal Que sea Pues sabes Como Disney Channel Pero aquí No hay un movimiento Positivo No hay noticias Positivas Las energías Siguen siendo igual Las noticias Siguen siendo las mismas Cuando va a salir Cuando ella quiera salir Ahora mismo Está batallando Algo muy fuerte Y no veo Que tenga las ganas De salir Tengo una energía De que está tan triste Que no quiere hacer nada Como que no quiere Hacer ningún tipo De cambios Ella sabe que está triste Ella sabe que alegadamente Está depresiva Ella sabe que tiene que hacer Cosas mejores Por ella misma Pero no lo quiere hacer Porque está muy Muy perdida en ese dolor ¿Verdad? Y sé que la gente me dice No, que es lo mismo Pero que la gente no tiene ¿Qué tú quieres que yo te diga? Que está bien Para que tú te sientas mejor Contigo misma No Yo te voy a decir Lo que yo veo Y lamentablemente aquí Es lo que veo Aquí no hay Unas noticias buenas O un cambio radical Que tú dices Oh my God Que bien No Les dije a ustedes muy bien Que ella va a estar Batallando esa energía Y que si no la dotaría a tiempo Va a ser muy difícil Salir de ahí Ella necesita terapia No sé si de verdad Está yendo a la terapia Porque alegadamente Veo aquí Que no está haciendo nada So lamentablemente O la terapia No está ayudando a nada Porque quizás Alegadamente Ella no la está dejando ayudar O alegadamente No está yendo a ningún tipo De terapia Que es igual de malo Con los dos De basto A reverso Es como tal Como que alegadamente Ella perdió el deseo De vivir Alegadamente Ella alegadamente Perdió el deseo De vivir El deseo De seguir El deseo De crear El deseo De seguir para adelante Siento que Están en la parte De atrás de su cabeza De que si quiero volver Quiero hacer videos Porque alegadamente Le gustaba mucho Pero el deseo Que ella tenía antes Como que no lo tiene El brillo La emoción Lo que sea que se llame Ya no lo tiene Está muy perdido Y me entiendes Y por eso digo yo Que ella emocionalmente Está destruida Veo una depresión muy fuerte Veo aquí Que si no se ayuda A tiempo Alegadamente Puede llegar a pensamientos A suicidas También alegadamente Y es mejor para ella Que ojalá Le estén ayudando Y le estén buscando terapia Porque alegadamente Si lo necesita Porque aunque ella diga Que esté bien energéticamente La veo estancada Es la misma energía Que el día que se enteró Que Carlos falleció Es 10 de copas A reverso Y el abasto Veo también mucho coraje En sus energías En el sentido de que ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a Carlos? Veo aquí que Ella no cree en el amor Alegadamente Ella no cree en el amor Ahora dice que Alegadamente no cree En el final feliz Ella no cree que Va a llegar algún día A ser feliz Alegadamente Ella está muy molesta También con lo que pasó Porque dice No me quitaron el amor De mi vida Me quitaron la persona Con la que yo me iba a casar Todas esas cosas Están todavía En sus energías Caballero de espada A reverso No veo intención Energéticamente De ella Alegadamente De hacer ningún tipo De cambios Para su vida En el sentido de ahora Como te digo Está muy perdida En ese dolor No veo Que este Vaya a hacer Un cambio radical En sus redes sociales Alegadamente Puede que eventualmente Cierre sus redes sociales No creo que las borre Pero siento que sí Alegadamente Las puede cerrar Puede que postee algo Como te digo Sí lo que postee A base casi siempre Son fotos Y recuerdos De ellos dos Pero alegadamente De ella sentarse Al momento No Siento que Es muy preocupante Sí que Eventualmente Cuando algún día Vuelva Alegadamente Sí que Lo decide hacer Ella va a sentarse Y va a decir Oh mira Yo me estaba enfocando En mí misma Yo estaba trabajando En mí Pero en cierto No era así Ella estaba muy triste Muy depresiva Y tuvieron cosas En su salud Y cosas así Como anemia Y otras cosas En su vida personal Y otras prioridades ¿Verdad? Pero Ella solamente Lo va a decir así Porque no quiere Alegadamente Preocupar a nadie Y no quiere pues Que la gente Siga preguntando Porque lamentablemente Aunque ya dé una respuesta La gente siempre va a encontrar Cómo hacer otra pregunta Y otra pregunta Y otra pregunta Con el nueve de copas A reverso ¿Volverá ella a ser Este súper feliz Como lo fue antes? No se sabe Siento que ella Está batallando mucho Para volver A su rutina Este normal En un sentido Pero volver a ser Súper feliz Como lo fue antes En el pasado Pues alegadamente Pues no se sabe Está muy difícil Pensarle Que ella va a volver A ser como antes Si ella decide Volver La gente Tiene que dejarle De mencionarle A Carlos ¿Por qué? Porque como te digo Ustedes alegadamente Yo sé que ustedes Lo hacen Con mucho amor Y mucho cariño Pero recordarle La pérdida La pérdida Recordarle Todos esos momentos Le afecta Y sé que a muchas personas Les molesta Que yo diga esto Pero pues muerde Tu ojo Mi amor Porque es la verdad Cada vez que le pones O que le envíes un video O que la etiquetas aquí O que la etiquetas allá No le estás ayudando No le estás ayudando Tienes que ayudarla En quizás etiquetarla En videos De lo que ella hacía antes Para recordarle Mira Te estamos esperando Pero no le sigas Enviando videos De ella Y Carlos Le está doliendo No le estás ayudando Los enamorados Ella perdió El amor de su vida Otra vez te lo digo Su alma gemela Ella perdió Su corazón Ella perdió su alma Ella lo perdió todo Ella se siente vacía Legadamente Y como te digo Si ella no se cuida Y si no Busca ayuda Legadamente También la podemos perder A ella Legadamente Porque Su energía Están tan 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 abrumadas En este dolor Y en esta pérdida Que es preocupante A niveles gigantescos Veo aquí Que ella tiene Muchas pesadillas Legadamente No duerme bien Tiene pesadillas Siente como Te repito Veo una energía Muy negativa En su casa O donde ella está Ella alegadamente Necesita hacerse una limpia Y si que me pregunto ¿Le puedes hacer una limpia? Tú como bruja No se puede hacer una limpia A una persona Que no lo pida No se puede hacer eso Ella tiene que pedir Ella tiene que pedirle ayuda Ella tiene que pedir Oh quiero que me hagan Esta limpia Quien sea Nadie le puede hacer Una limpia a alguien Sin que sea Sin que se pida Y que sea exitosa ¿Me entiendes? So lamentablemente Ella tiene una energía En su casa Y cerca de ella Que la mantiene En esta energía De tristeza Alegadamente En el pasado Y sigue siendo presente Le echaron una brujería Algo negativo Y el 5 de espada A reverso También veo Una energía De que no quiere Como que no acepta La situación Que no acepta Que lo perdió Alegadamente A la misma vez No acepta muchas cosas Porque a veces Teme de que si lo acepta Y si se llega a seguir Pues con su vida Pues teme Olvidar a Carlos Y alegadamente Esto es una energía De negación Esto es la energía De ¿Cómo se dice? Grief En español Que es Pues cuando alguien Pierde a un ser querido A un ser amado Y muchas personas Pues no Todo el mundo Trabaja de la misma manera Y ella está trabajando De una energía Un poco Tóxica Para su propia energía En el cual No está aceptando La situación Y está todavía En la energía De la negación Y el problema De la energía De la negación Es que No puede Echar para adelante No puede cambiar No puede cambiar Sus emociones No puede Enfocarse en algo Más más que el dolor Lo que eventualmente La lleva a una energía De depresión Y tristeza Aunque salga con familia Aunque vaya supuestamente Fiesta Aunque haga todo Energéticamente Se ve Y las cartas Como siempre te lo digo Yo no te voy a decir Lo que es obvio Te voy a decir Lo que las cartas ven Que energéticamente Que emocionalmente Y alegadamente Emocionalmente Y energéticamente Ya están muy tristes Aunque diga lo contrario Alegadamente Aunque Aparentemente Se vea lo contrario Y vuelve a las redes sociales No me dice nada de eso No me dice si va a volver En un mes o no Nada de eso Porque alegadamente No está ni siquiera En el pensamiento Y ahora no estoy hablando De que no voy a postear algo Como te dije en el pasado Y en mis otras lecturas Pero volver 100% A las redes A postear Y cosas así Todavía falta Siento aquí Que alegadamente Va a cerrar las cuentas De un día a otro Eventualmente volverá Pero Siento que está Muy muy triste Y es preocupante Y es preocupante Es muy preocupante El acto de bastos Aquí Ella tiene que recuperar Esa pasión Ese deseo De seguir adelante Esa pasión De lo que ella hacía Pero La vemos todavía En el 5 de espada En el 5 de bastos Aquí Que es todavía Enfocada en esa pérdida Ella todavía está En la misma energía De esa pérdida De ese enfoque De ese dolor No me habla De que ha salido A ningún lado Siento que Alegadamente No ha salido A ningún lado Así diferente Me preguntan Si salieron Con la familia De Carlos Ni me habla De eso Al momento Nada Solamente me habla De su tristeza Que solamente Ella está como En un vacío Como un agujero negro Con la torre Energía de escorpio Algo 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 Fuerte Va a pasar Para ella En su vida Alegadamente Algo preocupante Alegadamente Aquí me dice Que algo Va a pasar Importante Con la energía De la torre ¿Verdad? Es Adiós con lo viejo Y hola lo nuevo Es Terminando ciclos O el final De una era Y el comienzo De una nueva Eventualmente Algo importante Como si fuera Un wake up call Puede que pase Como un llamado De emergencia Esto es un decir ¿Verdad? Pasa en su vida En el cual Le da a ella Como que un choque Y le ayuda A realizar Que la vida Tiene que seguir Y eventualmente Pues ella Trabajará En su nuevo comienzo Trabajará En ser feliz Y trabajará En tratar de volver A la persona Que algún día Ya fue Obviamente Va a haber Algunos tipos De alteraciones Porque obviamente No va a ser 100% igual Como cuando Ella conoció A Carlos Como cuando Ella No conocía A Carlos Por decirlo así Pero eventualmente Hay algo positivo Si ella toma La iniciativa Y si las familiares Siguen tomando La iniciativa De ayudarla Siento que si La están apoyando Que si están Con ella Pero obviamente Ella también Tiene que No solamente Este ¿Cómo te digo? No sé No sé cómo decirlo Tiene que permitir Que la ayuda Haga efecto Y sé que está En una posición Muy difícil Pero lamentablemente Pero aquí veo Que terapia Se necesita mucho Como psicólogos Y cosas así Para que la puedan ayudar A trabajar El proceso De pérdida Para que no Para que salga De la energía De la negación Para que pueda Procesarlo Porque es muy importante Es muy importante Para ella Que ella procese El proceso De la pérdida De la manera Más Más sana Ella tiene que trabajar En ese dolor Correctamente Para poder sobrellevarlo Para que en verdad Pueda seguir adelante Porque esta energía Que ya está No es lo que Carlos quería para ella No es lo que Carlos quiere para ella Y Lamentablemente Pues con el 4 de copas Ella está ahí Mira ves Todavía está estoqueada O todavía hay La misma energía Y no es No es saludable ¿Me entiendes? No es saludable Para ella No es saludable Para su vida No es saludable Para las personas Que están alrededor De ella Porque se preocupan Y lamentablemente Pues tienen limitaciones En cómo pueden ayudarla Entonces esperemos aquí Que ella en verdad Acepte la ayuda Y esperemos que pueda mover Para seguir para adelante Ahora como siempre Lo digo Mis cartas No le van a decir A la gente Que hacer Esto es totalmente Está en las manos De ella Ni tú ni yo Podemos obligar a nadie A moverse O hacer las cosas Aunque sean Por su propio bien Lo que sí es Puede seguir orando Por ella Enviándole buena salud Buena vibra Pero veo aquí Que su salud Puede también estar afectada Si sigue de esa manera No solamente su salud mental Pero veo aquí Que hay una energía Muy negativa Que tiene que Que tiene que Removerse Y siento que Este es un bloqueo Que la mantiene En esta tristeza Y bueno Este bloqueo Habla de tres mujeres Que enviaron Esa negatividad Hacia ella En el pasado Y también Estaban hablando De Carlos Aquí veo aquí Que hubo Hubo como cierta magia Y sigue siendo Un problema En la En el día de hoy Ah ese es mi niño Que está por ahí Y pues nada Este Es lo que veo Para ella Lamentablemente Como tipo de cambio Puede que poste algo En las redes sociales Como los instagram Pero no va a ser Nada nuevo Puede ser una Una Historia O una Foto vieja Pues eso es lo que veo Lamentablemente Esperemos que ella Acepte la ayuda Y cuando ustedes me preguntan Pero cuando lo va a hacer Ya yo te dije Mis amores Que yo No puedo obligar a la gente A moverse como tú quieras Ella lo va a hacer Cuando en verdad Este ya lo quiera Y ese es el gran problema Que ella pues No está permitiendo La ayuda De la manera De permitirse Energéticamente Alegadamente Eso solamente Hay que Orar por ella Y esperar que Se pueda Se pueda librar Porque veo aquí como Este Alegadamente Las cartas que yo vi Y lo que yo vi Se llama Tienen muerto encima Que lamentablemente Es una energía Que está como encima de ella Quitando de todas las energías Que no es Carlos Obviamente Pero nada Esperemos que todo Les vaya bien Y esperemos Que pida la ayuda Y esperemos Que alguien La pueda ayudar Y que ella La acepte Pero nada Terminamos aquí Vamos a darle Una cartita Para ella Esto es un mensaje Del mundo espiritual Le dice Querido tú ¿Qué es lo que es Cierto para ti? Sabes que eres Una persona impecable Sabes que todo Lo puedes lograr Solamente No utilices Tus palabras Para manipular A otros Y tampoco Te dejes manipular Por otros Deja que la verdad Sea el centro De la libertad Deja ir Lo que no te sirve Deja ir Tus miedos Y permite Que la verdad Se empodere De ti Y energías Esto te va a ayudar A moverte Y Te puede también Ayudar Para el cambio Que tanto deseas Este no es el tiempo Para comprometerte Y esconderte De tus Verdades Recuerda Que eres una energía Amorosa Y eres muy Próspero Este es el tiempo Donde puedes Conectar contigo mismo Y manifestar Tu mejor vida Cree en los milagros Te amamos Siempre Esa es La El mensaje Es en inglés Tenía que traducirlo Pero nada Espero que les haya gustado A mi gente Los quiero mucho Este No se olviden De darle like Y comentar Una cosita Cualquier comentario Negativo Siempre se reporta No Ni pierdas tu tiempo Porque te lo voy a reportar Y nada Este No se olviden Seguirme en TikTok Instagram Facebook Y también estoy En Spotify Que hago Este Lecturas Semanales Bueno no lecturas Pero podcast Semanales Diferentes temas Y cuando tengo el tiempo A veces ofrezco cosas gratis allá Pero solamente cuando tenga el tiempo Que no siempre Pero nada Espero que estén muy bien También hago lecturas personales Muchas bendiciones Para todos ustedes Yo soy SD Diferentes temas Diferentes temas ¿VeArt? Yo soy